Música Vamos, vamos, vamos Última, última ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Síganlo, síganlo! ¡Agua, mierda! ¡Haz los rudos, con las luchas cadenas! ¡Agua, cabrón! ¡Después, con ese petalón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Cingar! ¡Una segunda vez, cabrón! ¡Para eso no hay, cabrón! ¡Himpala! 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 ¡Hila, pudo! ¡Hila, pudo! ¡Hila, pudo! ¡Hila, pudo! ¡Hila! ¡Dejalo, juliano! ¡Há despite, con otro! ¡Himpala! 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 ¡Hispala! ¡Himpala! ¿QUÍMATELO? ¡Habla! ¡Con ese tiene el puto! ¡UNA! ¡Le chingue! ¡Dos! ¡Hora de culero! ¡Pinchame! 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 ¡Vamos de la punta! ¡Viva! 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 ¡Pesadito! ¡Viva! ¡Oしまita roto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pinchame! ¡Viva! 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 -Viva! ¡No se está metiendo! ¡No se está metiendo! ¡No se está metiendo! ¡No se está metiendo! ¡Venga a caer mi hijo a toda su puta madre! ¡Cállese señora! ¡A tu madre! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Ya me cansaré a tu marido! ¡A tu madre! ¡Ya vayas a hacer los trajoles! ¡No! 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 ¡Cállese señora! ¡Vamos a hacer talas! ¡Hipala! 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 ¡Bibra el justo! ¡Bibra el justo! ¡Bibra el justo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!